Hola a todos. Dios permita que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En este vídeo, trataremos acerca de la estructura y funcionamiento de un timer electromecánico, o reloj de descongelación en un refrigerador tipo no frost, así como en la forma de verificar si este componente se encuentra en buenas condiciones, o si por el contrario nos está generando algún fallo, para lo cual nos valdremos también de algunos diagramas. En otros vídeos, trataremos sobre los fallos que puede sufrir el timer o reloj de descongelación, y cómo afectaría el funcionamiento del refrigerador. Es de vital importancia recordar que para intentar hacer la revisión reparación o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica las recomendaciones de seguridad, que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. El timer o reloj de descongelación en un refrigerador no frost, es un temporizador electromecánico, que controla la ejecución de los tiempos de congelación y de descongelación. Estos ciclos de congelación y de descongelación, son imprescindibles para el buen funcionamiento de este tipo de refrigeradores. Para la realización de un ciclo de congelación, y su correspondiente descongelación, el eje del timer debe realizar una vuelta completa. En dependencia de la marca y del modelo del temporizador, cada vuelta de su eje dará lugar a un tiempo de congelación que podría ser de 6, 8, 10 o 12 horas, pero al final de cada periodo de congelación siempre habrá un tiempo de 20 minutos de descongelación. De tal manera que en condiciones normales, este proceso entre ciclos de congelación y de descongelación, garantizará que en el refrigerador, nunca se formen escarcha ni bloques de hielo. Sin embargo, el timer puede verse afectado por fallos al igual que cualquier otro componente eléctrico. En otros vídeos, trataremos sobre los fallos que pueda presentar este elemento, así como el efecto que puede generar en el refrigerador. En el presente vídeo veremos la estructura y funcionamiento, de los temporizadores tipo 1, así como de los temporizadores tipo 2, para facilitarnos un poco la forma de comprobarlo en caso necesario. En su parte externa el temporizador tipo 1, tiene 4 terminales enumerados de izquierda a derecha como, 3, 4, 1, 2. Y en los timer tipo 2, existe uno de sus terminales, que se ubica separados de los otros 3, siendo este el terminal 1, y sus otros terminales se enumeran como, 4, 3, 2. En algunos casos, el temporizador trae impresa en su cubierta, el diagrama de su circuito eléctrico interno, como en este caso. Uno de estos terminales recibe la fase o línea viva, para alimentar al motor interno del timer, así como para conectar ya sea al circuito de congelación, o al circuito de descongelación, pero solamente uno de dichos circuitos a la vez, tal como veremos más adelante en los diagramas de conexión de ambos tipos de temporizadores. En algunos refrigeradores, el temporizador se localiza en su parte baja posterior cerca del compresor, mientras que en otros casos, el mismo se localiza internamente y por lo general cerca del termostato. Para removerlo de su sitio, normalmente basta con desconectar la alimentación eléctrica, para luego remover el conector donde llegan los cables eléctricos al timer, así como de retirar los tornillos que le sujetan. En su parte interna, este componente cuenta con un pequeño motor eléctrico, que impulsa a un juego de engranajes, los cuales a su vez impulsan a una leva que es la encargada de abrir y cerrar unos contactos eléctricos. Dichos contactos eléctricos, forman parte de los terminales enumerados del temporizador, en donde se conectan los cables eléctricos, que permitirán conectar la alimentación eléctrica, ya sea al circuito de congelación formado por el termostato, el compresor y el ventilador del freezer, o bien permiten conectar al circuito de descongelación formado por el bimetálico, la resistencia calefactora y un termo fusible. A continuación, veamos estos diagramas de interconexión de ambos tipos de temporizador con los demás componentes eléctricos del refrigerador. En este primer diagrama vemos un temporizador de tipo 1, en el que se han representado sus terminales enumerados, en el cual la fase o línea viva se conecta al terminal 1. Dicha fase, alimenta directamente al motor interno del timer marcado con la letra M, el cual cierra circuito a neutro por el terminal 3. Podemos ver también que el terminal 2 en este timer, conectará en su momento la corriente eléctrica proveniente del terminal 1, al circuito de descongelación donde se puede ver, al bimetálico marcado con la letra B, así como la resistencia marcada con R, y el termo fusible marcado con la letra F. Mientras que el terminal 4, conectará en el momento correspondiente, la fase desde el terminal 1, al terminal 4 que activará al circuito de congelación, conformado por el termostato marcado con la letra T, el compresor marcado con la letra C, así como el ventilador del freezer marcado con la letra V. En los diagramas podemos ver también dos pulsadores. Uno de tipo normalmente abierto para el caso del ventilador, y otro normalmente cerrado para el caso de la luz interior. Las conexiones controladas de los sistemas de congelación y de descongelación, se producirán gracias a que cuando el motor del timer se pone en movimiento, hará girar al mecanismo de engranajes y a la leva, la cual cerrará en su momento a los contactos 1 y 4, durante varias horas tal como lo mencionamos antes, y que en este tipo de timer, será para alimentar al circuito de congelación, ya que la fase pasa del contacto 1, al contacto 4, y de ahí al sistema de congelación. Durante las horas del ciclo de congelación, se estaría acumulando hielo en el evaporador, pero también durante este ciclo el termostato hará paros y arranques del compresor cada ciertos minutos, en dependencia del nivel de frío elegido con la perilla de dicho termostato. Una vez que se cumplen las horas correspondientes al ciclo de congelación, la leva en su lento movimiento giratorio, permite la desconexión de los contactos 1 y 4, para cerrar inmediatamente los contactos o terminales 1 y 2, lo que ahora daría paso a la corriente eléctrica hacia el circuito de descongelación por unos 20 minutos. Aquí es bueno mencionar, que para la alimentación de la resistencia calefactora del sistema de descongelación, primero debería estar cerrado o activado el bimetálico, lo cual solo ocurre si se ha formado suficiente hielo en el evaporador, ya que este bimetálico solo se activa a niveles muy bajos de temperatura. De lo contrario, no habría necesidad de realizar descongelación, y luego de los 20 minutos correspondientes, la leva volverá a activar los contactos 1 y 4, para iniciar otro ciclo de congelación de varias horas, luego de las cuales quizás se haya activado el bimetálico, para entonces realizar la descongelación mediante el cierre de los contactos 1 y 2 del timer. Para el caso de un timer de tipo 2, el proceso será muy similar. Sin embargo debemos tener muy claro, que en este otro tipo de timer la fase o línea viva, se conectará al terminal 3, desde donde se alimentará al pequeño motor interno, que cierra su circuito a neutro, en este caso por el terminal 1. Para este caso, el circuito de congelación se conectará gracias al cierre de los contactos 3 y 4, y el circuito de descongelación se conectará en su momento por medio del cierre de los contactos 3 y 2. Entonces la leva provocará el cierre de los contactos 3 y 4 para alimentar al sistema de congelación, durante las horas que correspondan según el temporizador. Y al finalizar dicho ciclo de congelación, la leva hará la apertura de los contactos 3 y 4, para cerrar inmediatamente los contactos 3 y 2, que alimentarán al circuito de descongelación. Lo anterior con respecto a ambos tipos de timer, ocurrirá solamente si todo se encuentra en condiciones normales. Sin embargo, estos componentes también pueden verse afectados por fallos propios de su condición. Los fallos más comunes para los temporizadores de descongelación, son la falta de continuidad en sus contactos, así como los daños que pueden afectar al motor de dicho timer. Para comprobar la continuidad de los contactos internos de un timer de descongelación de tipo 1, podemos valernos de un multímetro configurado en su rango de continuidad. Primeramente alineamos el eje de la leva con este punto de referencia, usando un desatornillador de punta plana, pero sin permitir que el timer haga clic. El eje solamente se debe girar en sentido de las agujas del reloj, ya que si lo hacemos en sentido contrario, podríamos dañarlo. Ya con el eje alineado, conectamos una de las puntas de prueba del multímetro en el terminal 1, que en este tipo de temporizador corresponde a la fase o línea viva. La otra punta de prueba se conectaría en el terminal 2, que corresponde al terminal del circuito de descongelación. Entonces hacemos girar muy lentamente el eje de la leva, hasta escuchar el clic, que nos indicaría el cierre de los contactos o terminales 1 y 2, con lo cual el multímetro debería indicarnos continuidad. De lo contrario, estaríamos ante un fallo que impediría en su caso, la conexión del circuito de descongelación del refrigerador, y a consecuencia el evaporador podría llegar a saturarse de hielo, impidiendo que haya enfriamiento de la parte inferior de dicho refrigerador. Cabe mencionar que este mismo fallo, puede ser causado también por otros factores tales como el bimetálico, el fusible térmico y el ventilador, así como la resistencia de descongelación, por lo que es conveniente revisar también estos elementos para verificar su estado. Siguiendo con la prueba de continuidad, ahora damos otro leve recorrido del giro del eje, e igualmente se escuchará otro clic, que nos indica la desconexión de los contactos o terminales 1 y 2, para conectar inmediatamente los terminales o contactos 1 y 4, correspondientes a la conexión del sistema de congelación. Entonces si pasamos la punta de prueba del terminal 2, al terminal 4, el multímetro nos deberá indicar continuidad. En caso contrario, estaríamos ante un fallo que impediría el arranque del sistema de congelación. Es decir, que el compresor y el ventilador no arrancarían, al no recibir corriente por no haber continuidad, en los terminales 1 y 4 de este timer. Al final hay un enlace, que nos sugiere una forma de restaurar la continuidad, en los contactos de un timer de descongelación, sea de tipo 1 o de tipo 2. Otro fallo que suele afectar a los temporizadores de descongelación, es el agotamiento o pérdida de fuerza de su pequeño motor interno, de modo que el mecanismo que impulsa a la leva, se queda inmóvil en un punto de su recorrido. Pero el motor interno del timer, puede también sufrir la apertura de su bobinado, con lo que dicho motor no funcionará, impidiendo también el avance de la leva. En tal situación, si el mecanismo se detiene en un punto del ciclo de congelación, el refrigerador nunca tendrá ciclo de descongelación por lo que poco a poco se irá llenando de hielo el evaporador, hasta bloquear el paso de aire frío hacia la parte de abajo de dicho refrigerador. Pero si el mecanismo del timer se detiene en un punto del ciclo de descongelación, entonces el compresor y el ventilador no arrancarán, a menos que se haga el avance manual del eje de la leva. En el timer tipo 1, la bobina del motor interno, se mide entre los terminales 1 y 3. Para la verificación de continuidad de los contactos de un timer tipo 2, podemos seguir el mismo procedimiento que para el timer de tipo 1, pero tomando muy en cuenta que en el de tipo 2, la fase o línea viva ingresaría por el terminal 3, y de ahí alimentará al motor del timer que cierra circuito por el terminal 1. Por su parte el circuito de congelación, se alimentará gracias al cierre de los contactos 3 y 4, ya que la fase pasaría hacia dicho circuito desde el terminal 3, y por medio del terminal 4. De igual manera el circuito de descongelación recibirá la fase desde el terminal 3, y por medio del terminal 2 para su puesta en funcionamiento. En este tipo de timer, la bobina del motor interno, se puede medir entre los terminales 1 y 3. En otros vídeos, enfocamos la forma en que se puede percibir en el refrigerador, los efectos causados por las diversas fallas del temporizador. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye. Gracias.